...que cometió la Galo en aquel momento, vemos que en una nueva encuesta que presenta, presenta que 50.1% votaría por el Partido Revolucionario Moderno, 14.9% por el PLD, 19.7% por la FUPU, eso es a ocho meses de las elecciones municipales en el país. Presentemos la información. Y hoy fueran las elecciones municipales... Atención, país. Por los candidatos, ¿de cuál partido votaría usted? Esto es una medición municipal. Sí, pero los grandes municipios todos están aquí. Ok, ¿cuáles son las respuestas? ¿Por quién votaría usted en lo municipal? ¿Por cuál partido usted votaría en lo municipal? Ok, la respuesta tiene dos niveles. Sí. Uno es todos los informantes, los 1.200, y otro son lo que nosotros llamamos los probables votantes. La persona dijo que probablemente votará en las próximas elecciones. Por el PRM y aliados, digamos que en los llamados, la base total de todos los informantes, los 1.200, votarían un 44.9% por el PRM. Y los famosos likely voters, o sea, los que probablemente van a votar, estos dicen el 50.1%. 50.1%. Dicen que votarían por el PRM. Esos son los que dicen que seguro van a votar. Así es. Ok. Entonces luego por el PLD, la base total dice que un 15%. 15%. 15.5% votaría por el PLD. 15.5%. Así es. Y los famosos likely voters, o sea, los que van probablemente a votar, un 14.9% votaría por el PLD. Y por la fuerza del pueblo, habría, respectivamente, 19% de los que son los 1.200 informantes. Eso es lo que dice una encuesta que ya yo no creo en ella. Usted de ahí, pues, sacará sus propias conclusiones. El PRM aparecería en las elecciones municipales con el 50.1%, el PLD 14.9%, el fuerza del pueblo 19.7%. El presidente Luis Abinader dice en el día de hoy que tiene hasta el 17 de agosto para decidir su repostulación para el 2024. Escuchemos lo que dijo Luis Abinader. 17 de agosto. Hasta el 17 de agosto tenemos el tiempo para informar cualquier decisión. Próxima pregunta. No sé por qué todavía el presidente de la República no quiere hablar de repostulación. Si va o no vaya, creo que es tiempo de que se decida. Si va a repostularse a la presidencia o no, pues, si no, el PRM, lamentablemente, se vería feo.